buenas amigos de youtube y comunidad de remnant 2 hace aproximadamente una semana que no hago contenido de remnant hoy volví a jugar un poco y este andaba por el mundo de los son en las cámaras doradas donde se encuentra el príncipe rojo con el príncipe rojo se pueden hacer tres cosas me voy a enfocar en una en este vídeo que es la ofrenda nosotros podemos escoger hacer una ofrenda al príncipe para no pegar con él son tres monedas que tenemos que entregarle estas monedas las tiran los caballeros fire que son los caballeros que tú te enfrentas que consigues en varios cuartos que se teleportan antes de entrar al cuarto del príncipe rojo asegúrate tener las tres monedas porque una vez comienza el evento si empiezas a pelear con él no podrás entregarle las monedas y tendrás que comenzar de nuevo en modo aventura en los son si decides darle las tres monedas te dará la estilla de acero sangrienta lo que te permitirá crear el modificador atracción de sangre nada mi gente como siempre les digo si aprendieron algo en este vídeo les gusta el contenido no olviden darme un like y suscribirse a mi canal me va a poder seguir ayudando a crecer esta gran comunidad nos vemos pronto en el próximo vídeo se cuidan chao ahora que compartimos este entendimiento aceptaré tu tributo como alguien que sirve así un diezmo digno de tu divino maestro por la ley feérica debo darte esto a cambio y por mi ley visitante también te doy esto la ley de compaix